Rodrigo, ¿qué tal? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo te vas? ¿Sale la ley base o no sale la ley base? Yo creo que sale. ¿Sale? Yo creo que sale. ¿Y qué pasó con la reforma laboral? Bueno, nos extrañó lo que pasó el día de hoy, que de alguna manera el gobierno nos preguntó o nos pidió, creo que también el bloque de Miguel Pichetto, si estábamos dispuestos nosotros a ceder con este planteo, que esa desvió, porque casi tuviste la primicia que nosotros llevamos hace un tiempo, de todas las reformas de las que se habla, para nosotros la más relevante es la laboral, la modernización de la legislación del trabajo, la más necesitada por las pymes, por los comercios, por los laburantes informales, que son ocho palos y seis palos formalizados. Si nos parecía oportuno que cedamos nosotros y que no se trate la reforma laboral en la ley Omnibus. Yo la verdad, en mi experiencia, Pablo, no sé qué opinás vos, pero yo creo que si no la tratamos ahora... No se trata más. No se trata más. Esta idea de... Pero hay una pelea entre el PRO y la Unión Cívica Radical, a ver quién es el miembro informante, quién gana con el proyectito. No, ni me interesa. No, ni me interesa. Ni me interesa. Nosotros presentamos un proyecto, sabés que nosotros somos reformistas, entonces tampoco tenemos estos planteos que el gobierno tiene. Es esto, nada. Así no pasa nada al final. Es nuestra crítica a las cosas, a esta semblanza que hace el gobierno que nosotros compartimos y venimos anticipando. Hay veces que lo anticipás y parece que anunciás malas noticias y cobras por eso, pero lo haces con buena leche. Nosotros le anticipamos prepaga, le anticipamos el tema educativo, le anticipamos el tema previsional, le anticipamos el tema de la reforma laboral. Déjame preguntarle. Alejandro, ¿crees que hay aprendizaje, toma nota el gobierno de estos procesos? Por ejemplo, ley bases, el primer choque con los gobernadores. A ver. Creo que el gobierno tiene una cuota de pragmatismo más alta de la que se sospecha en esta idea tan de ideología que transmite el presidente. Creo que una de las debilidades claras de este gobierno que se sabía tiene que ver con su falta de experiencia, con su falta de conocimiento, con su falta de management, con la poca cantidad de gente, equipos con los que llegó el gobierno, casi nada. Pero en el fondo, Pablo, creo, insisto, creo que lo que estamos viendo es que se va rompiendo una idea de... Se acaba la luna de miel. Sí, se acaba la luna de miel, vos lo decís. O se acaba la idea de que esto es distinto. Al final de cuentas, los gobiernos tienen un nivel de apoyo social y una popularidad muy elevada a su comienzo. Pero, perdón, la mantiene, pero la está manteniendo. ¿Cuánto te da el apoyo social hoy? Los niveles de aprobación del gobierno en nuestra última medición, que se hace unas semanas atrás, que habrá que ver en estos días, está entre 55 y 60%, dependiendo qué tipo de pregunta uno hace. ¿55-60%? Y estable. Ahora, empezamos a ver algunas caídas con respecto a marzo. Mi hipótesis es que este gobierno posiblemente haya hecho pico en marzo, un poco más tarde que otros gobiernos. El gobierno de Macri había hecho pico en febrero, el gobierno de Cristina Kirchner había hecho pico en su primer mes, en diciembre. Y al final de cuentas, Pablo, no creo que esto vaya a ser distinto a las experiencias de otros gobiernos. Los gobiernos tendrán, y el gobierno, y el presidente, y su equipo, tendrán que administrar la caída. Ahora, acá lo novedoso en veces es que hace pico en el peor momento del ajuste. O digamos, estaba transitando el ajuste, o bueno, pero está transitando un ajuste feroz, haciendo pico de popularidad, o tal vez con niveles de popularidad todavía altos. Eso es lo que está desconcertando a todo el mundo. Eso es lo novedoso y lo que viene siendo lo novedoso. Que mucha gente nos pregunta cómo puede ser que con estos niveles de inflación acumulados, desde que asumió que con los datos que Pablo mostraba recién, el gobierno mantenga estos niveles de apoyo. Yo creo que ahí hay dos razones principales, si tengo un minuto, te lo digo rápido. Uno tiene que ver con que perdura en la sociedad lo que mostramos en el cuadro al principio, el rechazo a quienes acusan que nos trajo a sacar. Javier Milei supo interpretar muy bien durante la campaña electoral. El atajo. Entonces, acá sigue muy presente. Te lo digo en cinco puntos, unos focos grupos. Simplemente déjame esto. A las 21 habla Milei allí en la Fundación Libertad es lo que están viendo en pantalla. Así que seguramente después de la marcha de ayer habla el presidente. Hicimos unos focus groups entre gente que votó a Milei en la segunda vuelta pero que no lo había votado en la primera. Básicamente, votantes juntos por el cambio de Schiaretti, etcétera, etcétera. Esos votantes todavía sostienen resumidamente los siguientes puntos. Uno, la situación del país está, es un desastre. Usan palabras mucho más fuertes que eso. El país de techo, bolsa. Dos, la culpa es de la casta. La culpa es de los políticos, del sistema que nos llevó hasta acá. Cosas que dicen no vimos nunca. Los más jóvenes dicen nunca había algo así. La gente, los adultos dicen esto me vas a acordar al 2001. Los adultos mayores dicen esto me vas a acordar a los 80 o al 89. Pero nunca había algo así. Y la culpa es de la casta. Número tres, este hombre es distinto, es diferente. Todavía perdura en esos votantes que lo votaron en el ballotage esta idea que Milei es alguien diferente, es alguien distinto. Número cuatro es hay que darle tiempo. Y yo creo que ahí está la idea de esto no se soluciona del día a la mañana. Y número cinco, algunos sectores de la política no lo dejan o lo quieren bloquear. Eso era lo que predominaba hasta hace tres semanas atrás combinado con las encuestas diciendo mira, acá hay un gobierno que todavía hay que darle tiempo y por eso mantiene. El otro elemento es la inflación. Cuando asumió mi ley en diciembre el 85% de la gente decía dentro de unos meses puede haber una hiper o algo parecido a una hiper. Muchos economistas dicen no, ese no era el escenario pero el gobierno lo vendió y la gente lo compró. Algunos dirían bueno, si no era una hiper podía ser de evaluación de control. Exacto, un rodrigazo. Hoy 34% de la gente dice nada más eso. Bajó 50 puntos y hoy 34% de la gente dice en los próximos meses los precios van a estar estables o incluso caer. En los 20 años que tengo esa serie, Pablo que nosotros en Polianía medimos todos los meses hubo cinco mediciones que nos tenemos que ir hace 20 años atrás casi que igualan a este valor. El costo político hay una parte del radicalismo que sí está alineada en tratar de colaborar y otra parte que definitivamente se pasó como socio del kirchnerismo casi. No, no. Tenemos diferencias que son claras que vos las representás no los veo socios del kirchnerismo pero sí con una actitud bastante más dura para con el gobierno nosotros tenemos muchas diferencias pero un poco lo que él dice que dan sus estudios es un poco el comportamiento que nosotros queremos corresponder hay una sociedad que la verdad que es llamativo como ha estirado la paciencia el gobierno que todavía tiene una expectativa que es muy sana esperemos que le vaya bien al gobierno queremos que le vaya bien les queremos dar las herramientas no lo apuramos le damos tiempo al gobierno con el DNU las cosas que les marcamos y diferenciamos se las hacemos para que las corrijan Hoy no le dieron cuoro al kirchnerismo y creo que ahí estuviste algunos radicales se sentaron vos no y otros como vos no ¿sabes qué pasa Pablo? que no le hace a nuestro juicio no le hace bien al reclamo educativo que es central politizarlo entonces varias cosas porque he sido fuertemente criticado por un sector porque parte del radicalismo termina no dando quórum y yo desagrevo pasa que en este mundo contemporáneo y velón blanco y negro primero blanco y negro segundo no puedo explicar y hay cosas muy mirá estas cuestiones elementales esta sesión esta sesión ¿podía resolver el presupuesto educativo? no no entonces ¿para qué era la sesión? era para una puesta en escena simbólica después de una marcha multitudinaria inédita extraordinaria en Córdoba explotó en Buenos Aires ya no había nada que decir bueno ahora hay que insistir que el gobierno tome nota me preocupó el león ese que siguen dibujando con una taza ¿leíste el de hoy? leí el de hoy me parece que no termina de haber un aprendizaje espero que el gobierno entienda que la educación es una prioridad bien gracias Rodrigo gracias Ale en Cetro Gar aproveché el Cetro Sale con ofertas reales hasta el domingo 28 de abril podés llevarte todo lo que estás buscando con la mejor financiación mirá esta promo increíble que tiene Cetro Gar para vos todo lo queás todo lo queás